Un rey quiso construir un gran palacio y lo hizo para orgullo de sus amigos y envidia de sus enemigos. Pero el astrólogo del rey le previno, está escrito en los astros, el día que termine de construir el palacio morirá su majestad. El rey no se inmutó, sencillamente fue ampliando, remodelando y mejorando permanentemente su palacio y vivió larga vida. Si os habéis fijado, en las grandes catedrales de nuestras ciudades o en las iglesias, por poner estos ejemplos, siempre están de obras. Se arreglan un tejado, se cambian los bancos, se restauran las imágenes o los cuadros, se instalan la megafonía, se pone la calefacción, una mano de pintura. Y hasta hay personas que se dedican determinados edificios al mantenimiento de los edificios. Bueno, pues moraleja. Algo así pasa con las personas. Nunca nos terminamos de construir. Hoy mismo puedes ponerte a pensar qué reformas necesitas. Tú eres el arquitecto de tu propia vida. Siempre es tiempo para renovarse y reformar. Así que busca un tiempo, busca un momento y ponte a escribir qué reformas necesitas. Yo también pienso qué reformas necesito. Paz y bien para todos.